Oración a San Alejo para alejar el mal Oh glorioso San Alejo, santo protector y defensor de los afligidos, acudo a ti con el corazón lleno de fe y esperanza, sabiendo que en tu poderosa intercesión encontraré consuelo y ayuda. Señor, tú que renunciaste a los placeres mundanos para dedicarte por completo al servicio de Dios, escucha mis súplicas y ayúdame en este momento de necesidad. San Alejo, tú que conociste el sufrimiento y la soledad, te pido que intercedas ante el trono celestial para que se aleje de mi vida todo mal, toda negatividad y todo aquello que me impide encontrar la paz. Con tu amor y tu poder, líbrame de las malas influencias, de las personas que buscan hacerme daño y de cualquier energía negativa que pueda rodearme. Amado San Alejo, en tu humildad y devoción encontraste la fuerza para resistir las tentaciones y los peligros. Dios, te ruego que me concedas esa misma fortaleza para enfrentar mis propias luchas y dificultades, que tu luz divina ilumine mi camino y me guíe hacia la tranquilidad y el bienestar. En tus manos pongo mis miedos, mis ansiedades y mis preocupaciones, sabiendo que tú los llevarás ante nuestro Señor con amor y compasión. Oh San Alejo, protector de los que sufren, te pido que envuelvas mi vida en un escudo de protección, que tu manto sagrado me cubra y me defienda de todo mal. Ayúdame a mantener la fe y la esperanza en medio de las adversidades y a confiar siempre en la infinita misericordia de Dios. Que tu ejemplo de entrega y sacrificio sea mi inspiración para vivir una vida de amor y servicio a los demás. San Alejo, tú que eres un faro de esperanza para los que están en la oscuridad, te ruego que me ayudes a encontrar la paz interior y la serenidad. Que mi corazón se llene de la paz divina y que mis pensamientos estén siempre enfocados en el amor de Dios. Líbrame de la tristeza, de la desesperación y de cualquier sentimiento negativo que pueda afectarme. Querido San Alejo, confío en tu intercesión poderosa y en tu amor incondicional. Sé que escucharás mi oración y que me ayudarás a superar cualquier obstáculo. Gracias por tu presencia constante en mi vida, por tu protección y por tu guía. Prometo llevar siempre en mi corazón tu nombre y ser testigo de tu bondad y milagros ante los demás. Oh San Alejo, fiel servidor de Dios y defensor de los necesitados. Te doy gracias por escuchar mi oración. Confío en que por tu intercesión obtendré el favor que tanto necesito y que mi corazón hallará la paz en el amor de nuestro Señor. Amén. No te quiero esperar. Todo el amor Con todo el amor Gracias por ver el video.